hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a cocinando con cristian y esta vez nos vamos a transportar hasta españa y vamos a preparar una rica paella si a ella y para nosotros lo primero que necesitamos es un fumet que es un caldo de cabezas de pescado y yo utilizaré también cabezas de camarón vamos a utilizar apio picado tres ramitas y tres piezas de zanahoria picada para darle sabor los ingredientes para el guiso son cuatro jaibas un cuarto de kilo de camarón medio kilo de costilla un sobre de azafrán una taza de arroz cristal sal y pimienta al gusto aceite oliva cancillante sal y cuatro tomates molidos un poco de cebolla picada y una lata de chicharro primero vamos a poner una sartén al fuego con el aceite de oliva vamos a esperar a que se caliente lo suficiente para seguir agregando los demás ingredientes una vez que esté caliente agregamos la costilla del cerdo y la vamos a saltear hasta que quede dorada luego hacemos el mismo procedimiento con las jaibas y que queden de esta forma seguimos igual con los camarones hasta que queden doraditos y los reservamos con ese mismo aceite que ya recogió el sabor de la carne procedemos a saltear la cebolla para seguir con nuestra preparación una vez que nuestra cebolla se ha puesto transparente es hora de agregar el arroz cristal el cual moveremos muy bien hasta que quede dorado luego procedemos a agregar los tomates molidos el cual vamos a mover muy bien para impregnar de sabor todo el arroz y así sazonemos mejor nuestra comida el siguiente paso será agregarle el fumet que es el caldo de pescado también aprovecharemos para agregarle la sal y la pimienta para ir razonando la comida antes de lo mero bueno dejamos que rompa el esbor y ahora sí agregarle la carne vamos a agregar toda la carne que era las jaibas los camarones y las costillas de cerdo recuerda siempre mover muy bien para que no se nos vaya a pegar el arroz volviendo a romper el sabor vamos a agregar el azafrán de preferencia que sea en polvo pero si no tienes también lo puedes hacer como yo agregarlo bien picadito a la preparación por último vamos a agregar los chicharos lo dejamos para último porque como vienen precocidos tardará menos tiempo en cocerse que los demás ingredientes de la preparación lo tapamos muy bien y lo vamos a dejar cocinarse por entre 15 o 20 minutos más o menos una vez que consuma el agua nos debe de quedar algo así con el arroz seco y por ocito y con la carne bien cocida y ahora sí a comer y lo degustaremos con un buen curado de uva que hicimos aquí en la casa espero de verdad la receta te sirva y que sobre todo las disfrutes en familia por de parte todo adiós